Bueno, hola, me llamo Eri, voy a cantar un tema que decía cuando era, se llama The Vivido, y espero que les guste. Aún ni siquiera a ti tengo y ya tengo miedo de perderte amor, rápido se me ha clavado, dentro de tu oyes te he dormido, es poco lo que te conozco y ya pongo todo en tu favor. No tengo miedo de apostarte, perderte si me das pa' amar, no me queda más rugio que la fantasía, no me queda más hacer que hacerte una pasión. No me quedo de amor, te he dicho cuando y son para que te quedaras. Lo que ha pasado en algunos días para ver si no crees que aquí fue suficiente, pero ya me soy bien no te sienta, desde la cabra madrugada. Tú no lo pudieras saber, pa' ferrería, partido, enano, por siempre Tú no te vayas al mundo, tú no te vayas a la gente No, no queda más refugio que la fantasía Oh, no, no queda más hacer que hacerte un arco así Porque te vi venir, no dudé, te vi llegar Y te abrazé y producé toda mi pasión para que te quedes Y luego te abrazé y me arriesgué con la verdad Y te recibe y el fin de todo mi corazón para que tú pasas Oh, mi amor, te di sin condición para que te quedes Oh, mi amor, te di sin condición para que te quedes Oh, mi amor, te di sin condición para que te quedes Oh, mi amor, te di sin condición para que te quedes